También, amigos, les indicamos que ayer los prefectos de Azuay y de la provincia del Guayas, Marcela Guiñaga del Guayas y Juan Cristóbal Llorez de la provincia de Azuay, realizaron la entrega de cuatro patrulleros, cuatro patrulleros. Al menos esa es la información, ahí vemos más. Son cuatro patrulleros, ¿para qué? Se llama patrulla de caminos. Estos vehículos van a estar utilizados por personal de la Policía Nacional. ¿Y dónde van a estar colocados? Ellos van a estar de manera permanente en la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca. En el sector de Puerto Inca, ya la subida al Parque Nacional El Cajas, para los que han viajado o hemos viajado, en este trayecto se han presentado robos, se han presentado intentos, incluso de asesinato, porque han tratado de huir y han huido algunos conductores y se les ha disparado a sus vehículos. Lo que se quiere dar mayor seguridad. ¡Qué buena iniciativa! Muy buena iniciativa. Felicitaciones a los dos prefectos. Esa es parte de la responsabilidad. Porque, señores, la vía Cuenca-Molleturo es fundamental para el desarrollo, sobre todo, de la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una migración que tiene que viajar de manera permanente hacia consulados y viajar hacia el exterior, porque es el aeropuerto internacional más cercano que tenemos en el sur del país. Uno. Segundo, el tema del comercio, el tema de la industria, que es fundamental porque el puerto, obviamente, se ha convertido en el lugar donde llegan justamente los insumos tecnológicos, agroindustriales, incluso para la ciudad de Cuenca, la provincia de la Soa. Y recuerden que Cuenca es una ciudad industrial, básicamente. Y el otro tema, el turismo. El turismo es fundamental. Tal, los huayaquileños se han convertido en los principales visitantes de la ciudad de Cuenca. Y siempre serán bienvenidos y qué bueno. Y hay que dar la seguridad, pues. Y eso, sin duda, es muy bueno. Felicitaciones. Vemos ahí al gobernador de la provincia de la Soa, y también que asistieron justamente a esta entrega de los patrulleros. Ahí le vemos a los dos prefectos, el patrullero. Y ojalá esto sea el inicio de dar seguridad a todos los que utilizan esta vía. Escuchemos sus declaraciones. 8 con 3. Estamos haciendo en conjunto dos gobiernos locales seccionales. Y una de las dificultades que encontrábamos en el camino con la prefecta del Guayas es el tema de seguridad. Y es por eso que decidimos trabajar de manera articulada para poder colocar un callejón seguro que nos conecte desde Guayaquil hacia Cuenca y viceversa, con las comandancias de policía, tanto de las dos provincias, para poder repotenciar un UPC que está a unos pocos kilómetros de acá. Un UPC que es el UPC de Tamarindo, que brinda los servicios de seguridad para toda esta zona y toda esta área de acá. Estamos haciendo una inversión ya en este momento de más de 12 vehículos que están trabajando para la seguridad ciudadana y una inversión de aproximadamente más de 320 mil dólares. Por eso hemos priorizado con los recursos que tenemos la atención logística que hoy estamos dando. Y sí, le debo reconocer ese trabajo muy intenso que hace el prefecto de la SUAE.